En el estadio Al-Burahimi Sport Complex, Uruguay se enfrentó a la selección de Oman en el segundo partido de esta doble tanda de amistosos en esta fecha FIFA. Uruguay venía de empatar ante Arabia Saudita 1-1. Cinco cambios dispuso el maestro Oscar Washington Tavares, Martín Silva, en el arco Maximiliano Pereira, José María Jiménez, Guido Godín y Gastón Silva en la defensa. El comienzo del partido que iba a tener como protagonista a la selección de Oman en los primeros 45 minutos, la atenta mirada del maestro Tavares. Viajamos al minuto 6 con 20. Aquí el disparo de Al-Josani tapa Martín Silva. Era la primera chance de peligro para el equipo que dirige el francés Paul Leguen. Hubo que viajar al minuto 35 y medio para ver la primera acción de peligro. A favor de la selección uruguaya le pega Luis Suárez. El arquero Ali Al-Hasby. Guarda meta de Wigan, manda la pelota al córner luego del derechazo. Impresionante del número 9, el delantero del Barcelona. Algunos hinchas uruguayos se hicieron presentes viendo a la selección uruguaya que en el segundo tiempo generó algo más de fútbol, algo más de peligro. Ya estaban en cancha Jonathan Rodríguez y Gastón Ramírez. Y aquí, en este buen pase que mete Diego Roland para el pique de la corrida de la definición de Luis Suárez, se abría el marcador. Luis Suárez anotaba el primer tanto del partido. En ese momento, convertía su gol número 42 en 81 partidos con la selección uruguaya. Estaba de festejo porque también hacían 7 años que había anotado su primer tanto con la selección uruguaya. Fue un 13 de octubre del 2007, enfrentando a la selección boliviana en el Estadio Centenario, en el camino previo hacia el Mundial de Sudáfrica 2010. La definición de Suárez, tocando por encima del cuerpo del arquero. Y el segundo tanto para la selección uruguaya, gol número 43 ahora sí para el delantero Saltenio. Y aquí tiene la chance del descuento la selección de Omar, minuto 73. Salem Raed, el número 6, se encuentra con la buena tapada de Martín Silva. Corner, que hace Lodeiro. La pelota pasada contra el segundo palo, la corre Jiménez, que intenta el centro, lo consigue Puños. Y afuera del guardameta le queda a Ramírez, un hombre que entró bien en el partido. La selección de atrás para Jonathan Rodríguez y el floridense. El cabecita pone de pierna izquierda a los 86, el tercero para Uruguay. La jugada de Ramírez, el pase atrás y el gol. Para que se cierre el encuentro, Uruguay venció a Oman por tres goles contra cero. Los dos próximos amistosos del equipo de Tabárez van a ser el 13 de noviembre ante Costa Rica en el Estadio Centenario. Y el 18 frente a la selección chilena en el Estadio Monumental de Santiago.